¡Hey! Pero si están allí. ¿Qué tal amigos? Yo soy Manuel Andrade del canal Supervivencia Manuel 84. Me encuentro aquí haciendo un par de prácticas, haciendo un par de refugios con TARP para luego mostrárselos. Mientras que sigo practicando y haciendo los vídeos les invito a que sigan viendo el vídeo de naturaleza hermética que les ha preparado un buen vídeo para nosotros. No olviden comentar, darle me gusta, suscribirse, salúdenlo de mi parte y nos vemos una próxima. Hola, muy buenas. Hoy quiero hacer ya, bueno, debido a los comentarios que he tenido, pues no estoy ni en contra de Opinel, ni en contra de Victorinoff, ni nada por el estilo. Simplemente lo que quiero mostraros hoy es que darle la oportunidad de Opinel, trabajando con Pino, de que, bueno, comparándola como dice con la Victorinoff, ¿no? De que si puede cortar verdaderamente un trozo de maderilla y abrirla y demás. ¿De acuerdo? Bueno, y al mismo tiempo hacer lo mismo con la Opinel, trabajar con madera de, ahora lo veremos, con madera de estas de Eucalipto para que quede cerrado el círculo, se puede decir que hayamos trabajado con las dos maderas, ¿de acuerdo? Si es verdad que la Opinel va muy bien, como veis, con madera de pino, pero precisamente la vez que tuve que hacer la prueba, pues no tenía. Si es verdad que tengo que hacerlo con el seguro quitado, ¿no? Porque si no se clava el seguro en la propia, en el propio mango, como pasó la primera vez, ¿de acuerdo? Pero como veis, va estupendo, va estupendo. Si os doy cuenta, va perfecto. Vamos a cambiar, y a ver si se queda, y vamos a probar la Victorinoff. Esto ya es madera de Eucalipto. Y tenemos que tener en cuenta que es bastante dura la madera, pero se porta, la verdad es que se porta, y no tiene, sin tener seguro, el muelle de la vid es bastante duro. Vamos a ponerlo bien. Pero es bastante duro, la verdad. No hay problema, como estáis viendo. Pero bueno, lo que quiero mostrar con esto es que, de hecho, me gusta mucho la Victorinoff, perdón, la Opinel. Simplemente, lo que pasa es que Iván Grill tenía la culpa, como les dije, no es broma, en serio. El tema de Chanky, quizás, ha sido comparativa, y si tengo que elegir una y otra, pues ya sabemos, viendo comentarios, sabemos que la Victorinoff tiene unas funciones que no te da la Opinel. Pero a nivel de la Navaja Campera, para cortar y pinchar, la Opinel es totalmente óptima. Y el corte que tiene es mejor que la de Victorinoff, pero que es lo que siempre hablamos. Que quieres cortar con ella para, es que quieres afeitarte, o quieres, como me han comentado, ¿no? Que hay suscriptores que me han comentado que con la Opinel te puedes afeitar. Es una opción. Si te coges la naturaleza, pues está perfecto. Pero bueno, es eso, ¿no? Por eso en este vídeo no quería poner ningún versus. Quería poner Victorinoff y Opinel. Porque, claro, yo mi primera impresión fue, si tengo que decidir comprar una u otra, ¿cuál compro? Pero, a nivel de la Navaja, pues no está mal, está bastante bien. La verdad, tiene un corte excelente. Bueno, pues ya hemos acabado con esto. Bueno, y ahora os quiero mostrar cómo partir un palo sin forzar la herramienta. En este caso, la Navaja, o si no queremos, ¿de acuerdo? Así es como se debe hacer. Entonces, lo que estoy preparando es unas cuñitas. Voy a trabajar con la Opinel. Y después voy a trabajar también con la Victorinoff, ¿vale? Las dos en conjunto, para que veáis como con cualquiera de las dos se puede abrir un palo sin forzar la herramienta. En este caso, una Navaja, pero los cuchillos tampoco se deben de forzar. Sobre todo en situaciones en el que dependa nuestra vida de ellos, ¿no? No hay que forzar las herramientas. Las herramientas están para saberlas utilizar. Yo no es que sea ahora mismo un maestro para deciros cómo se debe utilizar, pero os voy a decir cómo yo lo hago. ¿De acuerdo? Bueno, estoy sacando unas cuñitas. Vamos a utilizar un poquito la VIG también. Como veis, el filo, mira que la VIG, está el filo de fábrica. Yo meto traya. Esta es la VIG que yo uso a diario. Pero el filo se nota, comparado con la VIG. Esta VIG es una Sportman. Vamos a sacarle lo que sobra. Y ahora os voy a mostrar. Bueno, como veis, es un tronquito macizo que lo he cortado con la Wenger. O la sierra de la Wenger, me refiero. Y ahora mirad, mirad, vamos. Bueno, le hago una primera introducción ahí para poder ahora aplicar las cuñas. ¿De acuerdo? Con cuidadito, sin hacer el loco ni forzar nada. Vamos. Y ahora con la Opinel. Un poquito más. Bueno. Siempre con cuidado. Y ahora le damos Mambo. Con las cuñas. Con cuidado también, evidentemente. De esta manera podemos sacar incluso una tabla plana para poder, por ejemplo, hacer fuego por fricción, por arco o, no sé, para mil cosas. No tiene por qué ser solo para sacar el núcleo de la madera que esté seco, bla, bla, bla. ¿De acuerdo? Es para trabajar con la madera. Si quieres partir o quieres hacer leño más pequeño, por lo que sea, ¿de acuerdo? Como veis, ya se está abriendo y ahora le hay que meter la puya, ¿no? Como se dice. Un poco más. Esto apenas estoy haciendo esfuerzo. Tal vez se tarde un poco más, pero no estoy haciendo ningún esfuerzo fuera de lo normal. Ni forzando ninguna herramienta, evidentemente. Y como veis. Mira. Ahora un poquito más, ¿de acuerdo? La opinel, sin seguro, hay que tenerlo en cuenta, porque es más fácil para trabajar esto así. Si tenemos que trabajar con la baja, siempre hay que procurar que esté plegado para no forzar el muelle, ¿de acuerdo? Y si es con seguro, pues quitarle el seguro, que no esté dentro del seguro, que esté fuera del seguro. Ahora, mirad, le puedo abrir un poco más para que entre más, hacerle una especie de cuña aquí. Abrirle más la llaga. Porque vamos a meter una cuña más grande. Directamente, para no tener que ir desde menor a mayor. Vamos a ver. Directamente. Mirad, mirad cómo abre la madera. Si queremos abrir madera, esto es lo que tenemos que hacer. Y no forzar las herramientas, ¿de acuerdo? Aquí pongo a las protagonistas. También a la Wenger, ¿por qué no? Que ha sido la que ha cortado el tarugo. Y bueno, espero comentarios y hasta la próxima. Aquí, hombre. ¡Gracias. Gracias.